En este segundo videotutorial dedicado a los protocolos de la capa de transporte, en particular al UDP, User Datagram Protocol, comentábamos que íbamos a utilizar las tres máquinas virtuales configuradas ya en VirtualBox, el equipo 1, el equipo 2 y el equipo 3. El equipo 1 va a actuar de servidor, en este caso, el equipo 3 va a actuar de cliente y el equipo 2 se va a encargar con el programa que tenéis aquí, con el WinSharp, de tomar las tramas que se intercambien los equipo 1 y equipo 3 y poder visualizar todos los bytes que se han transmitido. Bien, empezamos por arrancar el WinSharp. Para hacer esta tarea necesitamos la contraseñada del administrador, la introducimos y colocamos la interface de captura ETH1 porque es la que va conectada a la red interna virtual que tenemos configurada en el VirtualBox con estos tres equipos. Bien, ya el equipo 2 ya está preparado. Ahora nos vamos a el equipo 1 y vamos a colocar un comando LNC. He utilizado el comando LNC porque esto nos permite probar un paquete UDP independientemente de cualquier otro servicio. Vamos a hacer que esté a la escucha con la opción LNC, U para que sea un paquete UDP y la opción N para que no resuelva nombres y que trabaja siempre con la dirección IP. Bien, y ahora hay que darle también el puerto con el que vamos a escuchar. Bueno, pues vamos a escuchar en el puerto, por ejemplo, el 555. Este es un puerto temporal y lo hemos decidido así. Bien, después tenemos que configurar el... Bueno, esto ya lo podemos ejecutar. De momento no capturará ningún paquete. Está a la espera pero no le hemos enviado nada. En el equipo 3 vamos a utilizar el mismo comando, el comando NC. Ahora no a la escucha, sino que va a ser un paquete UDP sin tener que resolver nombres. Vamos a ponerle... Aquí vamos a hacer la petición, a qué servidor. En este caso vamos a poner la dirección IP del servidor que sería 101 porque estamos simulando un servidor en el equipo 1. Y vamos a decirle que vamos a utilizar el puerto, el mismo puerto, evidentemente, el 55555. Bien, enter. Si nos vamos al equipo 2 veréis que no hemos recibido ningún paquete. ¿Por qué? Porque se ha establecido la comunicación pero no hemos mandado ningún dato. Es decir, no sucede lo mismo con el protocolo TCP en el que sí que hay una negociación previa antes de mandar los datos. En el caso del protocolo UDP eso no sucede. Vamos a irnos al equipo 3 y vamos a colocar un... Vamos a enviar algo, por ejemplo... Pues la palabra ejemplo o ejemplo 1. Y le damos enter. Al darle enter fijaros que sí que ha aparecido ya algo en la captura del programa WeShark. Vamos ahí. Ahí lo tenemos. Tenemos primero un protocolo ARP de resolución de MAC. Es decir, lo que va a hacer es preguntar quién es el equipo 1. Eso lo hace el equipo 3. El equipo 1 le responde con la dirección MAC suya, que es el 080027 0101 0101. Y automáticamente de esta forma ya el equipo 3 ya sabe a quién tiene... A qué dirección MAC es la del servidor. Esto lo vimos detalladamente en la serie de vídeos etiquetados como PING. En este caso nos vamos a centrar exclusivamente en el protocolo UDP que lo tenéis aquí. Fijaros que en este caso tenemos una trama de 60 bytes que está encasulada en un protocolo Ethernet 2. A su vez tenemos en la capa de red el protocolo IP. Tenemos en la capa de transporte el protocolo UDP que es el que vamos a ver ahora. Y los datos en bruto que son 9 bytes que son la palabra ejemplo 1. Si pintáis aquí, pues lo tenéis aquí, ejemplo 1. Vamos a centrarnos en el protocolo UDP, que lo tenéis aquí, que vimos ya en el vídeo 1. Y vamos a ir interpretando cada uno de los campos que aparecen aquí. Como recordatorio vamos a hacer una... Vamos a salir de aquí un momentín. Aquí no sé qué he hecho. A ver... Algo... No. He perdido... Bien, no pasa nada. Vamos a hacerlo otra vez porque sin darme cuenta... No, aquí lo tenemos. Vale, entonces vamos a quitar el Ethernet. He utilizado un atajo de teclado y creía que habíamos perdido la captura, pero no la tenemos aquí. Simplemente había cambiado de pantalla virtual aquí. Pero lo que tengo que hacer es salirme con control derecho y... El atajo del teclado para irme a lo que yo quería que era la imagen del protocolo UDP, que vimos en el primer vídeo tutorial. Como veis, el primer dato es el puerto fuente, que será el primer libre en el cliente. Después tenemos el 16 bits para indicar el puerto de destino, la longitud y la suma de control. Y posteriormente vienen los datos. Bien, ya que tenemos en mente esa estructura, vamos a identificarla aquí. Veis que el puerto de origen es en 49.850. Está por encima del 40.150 casi siempre. Después tenemos el puerto de destino, que nosotros lo hemos fijado en 5.5. La longitud de los datos, que en este caso es 17. ¿Por qué son 17? Por el cálculo es bien sencillo. Tenemos 8 de la cabecera. Es decir, 2 para el puerto de origen, 2 para el puerto de destino. La longitud y la suma de control, que la tenemos aquí, que ahora después la calcularemos. Son 8 en total, más los 9 bytes, la longitud, recordar que incluía tanto la cabecera como los datos. Por lo tanto, 9 y 8, 17, que es la longitud que aparece aquí. 17 en esa decimal es 11, por lo tanto es el dato que viene aquí. Después tenemos la suma de control. Y después los datos. Bien, como hay tiempo, y este vídeo, el protocolo UDP es bastante sencillo, vamos a ver, o vamos a calcular, o vamos a intentar calcular la suma de control. Vimos en el anterior vídeo que la suma de control incluía varios apartados. Para poder hacer el cálculo de la suma de control, ya tenéis experiencia, y si no, observad algunos de los vídeos de la serie PIN. La suma se hace en 16 bits. Para eso vamos a utilizar una calculadora, la calculadora que tiene el sistema operativo Ubuntu. Y vamos a utilizar la calculadora en modo programador, que nos permite introducir números hexadecimales. Bien. También vamos a ir preparando los datos que vayamos utilizando, y los vamos a ir almacenando aquí temporalmente. Bien, el primer conjunto de datos en el que hay que utilizar para calcular la suma de control era la cabecera. Bien, pues vamos a la cabecera. La cabecera está formada por el fuente. ¿Vale? Vamos a irnos a la calculadora y vamos a ir poniendo datos. Tenemos T2, BA, es el primer dato que tenemos. Acordaros que se sumaban en 16 bits. Bien, el siguiente dato es el puerto de destino, que en esa decimal da D9, 0,3. Bien. El siguiente dato va a ser la longitud. Todo eso es la cabecera. 0,0,11. Y el último dato es la suma de control en la cabecera, que es 0,0. En la suma de control, antes del cálculo, se coloca a todo a ceros. Bien. Ya tenemos el primer, el primer grupo de datos que tenemos que tener en cuenta para la suma de control. Lo podemos llamar cabecera UDP. Así que nos vamos a ir a aquí y vamos a poner cabecera UDP. U-D-P. Bien. Y la cabecera UDP, si vamos a la calculadora y hacemos la operación, nos da esto. Recordaros que esto, los acarreos hay que ir sumándolos. Quiere decir que este 1 no puede aparecer aquí y tenemos que ir sumándolos al resultado parcial. Es decir, el resultado total, la cabecera UDP, es el siguiente. 9, B, C y F. Bien. Ese es el dato para cabecera UDP. Corramos este dato y vamos con los datos reales. Los datos reales los tenemos aquí y pinchamos aquí en datos, los veréis aquí y vamos a hacer la suma de esos datos. La suma de esos datos, hacemos la misma operación, 456A más 65 6D muy bien más 70 6C más 6F 31 Y fijaros que hay un 0A de retorno de carro que va suelto, es decir, es un solo byte. Hay que combinarlo con un 0,0 para que sean siempre operandos de 16 bits. Recordad eso. Cuando es un número de datos impar hay que completarlo con 0,0. Bien. Realizamos esta operación y igual que hicimos antes este 2 de aquí lo eliminamos y lo sumamos al resultado parcial. Y el resultado es 2A vamos a colocarlo aquí. Esto lo podemos llamar datos y el resultado eran 2A 7 6. Bien. Borramos este dato y lo único, el último grupo de datos que tenemos que tener en cuenta es el pseudo cabecera IP. Lo que se llama pseudo cabecera IP. ¿Y qué datos contiene esto? Bien. Pues empezamos por considerar las direcciones de inicio las direcciones IP de inicio o sea de fuente y de destino. Vamos a la calculadora y vamos a poner los datos. Sería C0 A8 más 64 03 más esa sería la dirección de origen. Vamos a la dirección de destino que sería C0 A8 más fijaros que estoy considerando datos de 16 bits como siempre 64 01 las direcciones IP y ahora tenemos que tener en cuenta también que hay que incluir el protocolo es decir el el protocolo el número de protocolo UDP que es el 011 que sería puesto así 0011 y también tenemos que colocar el la longitud de los datos más las cabeceras UDP que también coincide y eran 0011 es decir resumiendo para la cabecera pseudo IP necesitamos considerar las IPs de origen y de destino también el número del protocolo en este caso el 11 y también la longitud de la cabecera en UDP es decir la longitud de la cabecera UDP se suma por decirlo así dos veces realizamos la operación este 2 lo quitamos de aquí y le sumamos aquí y tenemos el resultado 49 vamos a ponerlo aquí pseudo cabecera y el resultado es el 4978 hemos calculado tres datos parciales vamos a sumarlos tenemos ese más 2A76 más 9B CF le damos a Enter y tenemos este resultado evidentemente nos hemos pasado ha habido acarreo este 1 lo quitamos de aquí se lo sumamos aquí y obtenemos este resultado el FBE este resultado no es el definitivo es decir no es la suma de control la suma de control es el complemento a 1 de este resultado para hacer el complemento a 1 simplemente pinchamos en este botón el que está etiquetado como C.A1 complemento a 1 y bueno en realidad deberíamos haber hecho esto pero antes de el dato y damos Enter y el resultado que nos da es F041 vamos a irnos al al y no nos ha salido el mismo resultado hemos cometido algún fallo porque aparecen aquí aparecen aquí 86,42 esto no es lo que hemos algo nos ha fallado vamos a ver vamos a repasar vamos a repasar a ver si lo hemos cometido el fallo con alguna suma bien empezamos por la cabecera UDP por la cabecera UDP si estamos en el datagrama estamos aquí la cabecera UDP la tenéis aquí son esos 8 bytes vamos a a volverlos a sumar a ver si hemos cometido algún error C2 BA más D903 más 0011 más 0000 bien este 1 lo quitamos de aquí sumamos al resultado parcial este 1 y tenemos 9BCF parece que la cabecera de UDP la hemos calculado bien vamos con los datos los datos son 9 bytes que los tenemos aquí vamos otra vez a hacer el cálculo de los datos y tenemos que los datos tenemos el 45 6A más 65 6D más 70 6C más 6F 31 más y ahora tenemos un 0A 00 vale y le damos Enter ahora este 1 de aquí ahí está el fallo este 1 de aquí le sumamos a el resultado parcial y el resultado es 9,475 nada que ver vamos a a ver vamos a borrar esto bueno vamos a poner el nuevo el nuevo valor esto no es y es el nuevo es el 9,475 nos lo habíamos equivocado en la operación anterior bien vamos a suponer que el del seguro cabecera está bien y vamos a hacer la suma 9,475 más 4,9,7,8 hay que tener un poco de cuidado con estas sumas porque puede podemos equivocarnos este es el resultado que nos da este 1 se lo quitamos y le ponemos aquí la suma de 1 este es el resultado y ahora lo que vamos a hacer es el complemento a 1 de este resultado total y tenemos el 86,42 que efectivamente sí que es el que nos da como podéis ver aquí en la figura el que nos da como dato el programa WinChark bien y con esto creo que podemos dar por finalizado este segundo videotutorial checking la la la